¿Por qué no he de llorar si no encuentro consuelo? ¿A qué voy a negar que todavía te quiero? Me diste tanto amor que no encuentro el remedio Aquí en mi corazón me sangra tu recuerdo Traté ya de olvidarte buscando en otros besos Cayendo en otros brazos pero es el mismo infierno Estoy pensando en ti, no te olvido un momento Tú me vas a matar, de amor estoy enfermo Porque perdí el albur, porque si soy taur Porque es así la vida Mi carta se marcó, por eso no llegó a mi alma la alegría En vez de maldecirte te voy a bendecir En vez de condenarte mejor que seas feliz No más por experiencia aunque te rías de mí Lo único que siento pa' que te conocí Porque perdí el albur, porque si soy taur Porque es así la vida Mi carta se marcó, por eso no llegó a mi alma la alegría ¡Suscríbete al canal! Gracias.